Comienzo con guitarrón Comienzo con guitarrón Y a Codegua yo he llegado Y me siento consternado por este apagón Y me entiendo en la razón Pueden ser muchas razones Pero hay claras intenciones Y claro yo lo sabía Que con el verso de día Se quemaron los topos bien Muchas gracias Mi madre hasta aquí ha venido Mi madre hasta aquí ha venido Porque ella hermosa es A ver a su hijo Moisés Y verlo como ha crecido Ella me cuidó en su nido Me dio su cariño y luz Y me contuvo en sus Amores y en sus te quiero Nunca colgó los aperos Y el día cortó la luz Adelante hermano No hay problema Mi firme lazo trenzado 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 Con tanza y maría Jesús El día cortó la luz Pero no los corazones Se quemaron los tapones Y eso no fue de mi agrado De machadillo he llevado De machadillo he llevado Alegre como la sola Con mi esposa la fabiola Mi viejo lazo trenzado Aquí y en muchos lugares Aquí y en muchos lugares Aquí y en muchos lugares Como en suelo codeguano Como cantaba mi hermano El cantar de los cantares Es lo mejor de los cantares Es lo mejor de los cantares Y de tan buena manera Del invierno y primavera Y con profunda emoción Transita mi corazón Entre mar y cordillera El cantar de los cantares Y como cantaba mi hermano La boca york París El cantar de los cantares Empezamos y soy.